Sobre los que el Madrid ha cimentado una cómoda victoria ante el Valencia, que ha vuelto a defraudar en el Bernabéu. El Madrid tuvo un comienzo arrollador. Gran pase de Jague a Villarroya y Butragueño está a punto de marcar. Muy activo durante todo el partido, Hierro inicia su persecución particular hacia la portería de Ocho Torena. Mientras tanto el Bernabéu registra alegrías perdidas, aunque sea a costa de la desgracia del rival. Lanzamiento de Jague y el 1-0. En la repetición se observa que aunque el balón bota antes, Ocho Torena falla en el intento por detener el balón. Con el 1-0 en contra, el Valencia no aprovechó sus mejores momentos. Balón atrás de Eloy y lanzamiento de Quique. Y la más clara para el Valencia en el 38. Centro de Toni. Y espléndido el cabezazo de Penef, así como la parada de Bullo. El balón no traspasó la línea de gol. De aquí al final, dos acciones fugaces del ataque del Madrid. Primero el balón al palo de Michel y después el lanzamiento al travesaños de Jague. Nada más comenzar el segundo tiempo, el Madrid aumenta su motivación y pronto logra resolver el partido. Falta de Fernando a Hierro y lanzamiento de Hierro. El 2-0 en este balón que después de golpear en el travesaño se estrella también en el cuerpo de Ocho Torena. Aquí empieza y termina el ataque del Valencia. Minuto 16. Jugada de Penef y disparo de Eloy. Con todo resuelto, el Madrid acumula ocasiones. Esa falta la saca Michel, Spasic y Butragueño. De nuevo en un saque de falta. Ahora es Jague y el que no llega es Hierro. Y esta es la acción polémica y la anécdota posterior del partido. Por esta acción se resbala Jague, se le echa encima a Ocho Torena. Uriza decide la expulsión de Ocho Torena. El Valencia ya había realizado los dos cambios. Razón por la que Camarasa tuvo que colocarse la camiseta como nuevo guardameta del Valencia. Papel inédito para Camarasa y riesgo que fue fatal. Este es el 3-0. Jugada de Jague y Maqueda. Y ese no es el sitio de Camarasa. En esta acción el colegiado Uriza decidió no conceder gol a Michel. Porque como se observa en la repetición, Michel sale del terreno de juego y después entra sin la autorización necesaria del colegiado. Y para terminar, jugada de Alfonso y el balón para Hierro. Al final el público abandonó el estadio aliviado por la victoria pero preocupado por el futuro. Y Michel aprovechó el final para consolar al resignado Camarasa. Gracias.